El Código de la Asociación de Mujeres Ecoeficientes Es el motivo, ¿no? Porque cada día me levanto, salgo a trabajar. Me da alegría porque me parece que está yendo por un buen camino y hasta donde él dé lo voy a seguir apoyando. En la mañana hemos salido a partir de las seis y media de la mañana a recoger las bolsas de reciclaje en las viviendas. Ahora ya estamos recogiendo en los puntos que han dejado mis compañeras. Los estamos subiendo al camión para poderlos llevar al centro de acopio para la clasificación. Es importante para mí, uno por mi hijo, para darle el apoyo económico. Y dos, importante para mí porque me desarrollo como persona. Gracias a ese trabajo he conocido muchas cosas. Y tres, porque también en el grupo que yo trabajo hay madres como yo. Y me da gusto apoyarlas a ellos, brindarles un puesto de trabajo. Hemos crecido bastante en estos cinco años. No hay otra cosa que esfuerzo. Y la actitud que uno le pone, la alegría, las ganas en las mañanas de seguir adelante, eso siempre lo inculco a mi hijo. Gracias. 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 Gracias.